¡Hola! ¡Muy buenas mi gente! Pues esperemos que estén súper bien, se viene una gran jugada de Rancho Nuevo y sus toros trotamundos. Estrenamos Cajón, cómo de que no, debutan dos torazos. Ahorita vamos a ver qué tal se pone esta jugada. Y en lo que empieza vamos a mandar unos saludazos para Rancho el Gran Pelino. Saludos para Rancho Diamante que poco a poco va creciendo. Para Rancho los Guerreros, sus toros fantasmas. Saludos para Armin y un saludo para Rancho los Toy y sus toros los Toys. Cómo de que no. Esperemos que estén súper bien las ganaderías mi gente. Pues se viene en el debut de estos dos torazos. Al final de cuentas al toro Cadeno Negro le quedó el nombre de Sangre de Rey. Cómo de que no. Se estuvió el caporalito. Ni modo. Y el otro toro nuevo lleva por nombre Espartacus. Vamos a ver qué tal juegan estos ejemplares. Pintan para torazos. Y se viene nada más y menos que el Señor de las Leyendas y el Señor de los Cielos. Cómo de que no. Dos toros agrapa. Vamos a ver qué tal se ponen las jugadas. Pues ahora sí mi gente. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Vámonos que se hace tarde. Se viene el primer ejemplar y se viene el Baby Panda. Se le va a medir Leyva de Nayarit. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Qué torazo. Qué torazo tan grande. Y uno nomás. Apenas si cabe en el cajón. Ahí tenemos. Todo listo en el cajón de los sustos. El cajón de las ilusiones. Cuando el jinete pide a puerta. Se viene. Se viene. Todo listo. Lo está cazando. Lo está cazando. Ya le metió la mano cuando el jinete pide a puerta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Puerta! Ahí se va el reparo fuerte. El reparo lucido. Mira nomás. La vuelta bonita. Mete la cintura. Mete la cintura. Leyva. Se va a suelo. Caporales. Suelo, suelo, suelo. Le dio suelo el Baby Panda. Ni modo, ni modo. Le tocó probar el suelo, mi gente. Qué bonito cajón, por cierto. Esperemos si les guste. ¿Cómo de que no? A nosotros nos gustó muchísimo cómo quedó. Esperemos que igual a ustedes. Se viene el segundo ejemplar. El Babo. Y se le mide Ivancillo de Colima. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Todo listo. Ahí lo tenemos en el cajón de los sustos, en el cajón de las ilusiones. Lo está cazando. Cuando el jinete pide a puerta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Puerta! Ahí se va el reparo fuerte. El reparo contundente. Mira nomás. Qué bonito. Se le va el Babo. Se va. Se queda. Se va. Se queda. Le está peleando. La está peleando. Se está yendo suelo. Caporales. Ay, 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 ay. Qué bonito. Le estaba peleando la monta Ivancillo de Colima. Ni modo, ni modo, ni modo, Copa Ivancillo. Le tocó probar el suelo. Se viene el siguiente ejemplar. La mera pieza. Y se la va a medir el niño enamorado. Torazo, jinetazo. Vamos a ver de qué acuerdo salen más correas. Ahí lo tenemos. En el cajón de los sustos. El cajón de las ilusiones. ¡Todo listo! ¡Duelo de poder a poder! ¡Duelo de poder a poder! Ahí tenemos al jinete. Está preparando. Está preparando la monta. No quita la mirada del cajón. Cuando el jinete pide a puerta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Fuerta! Ahí te va el reparo fuerte. Ahí te va. ¡Dos, tres, cuatro! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suelo, caporales! ¡Suelo, suelo! ¡Échale la mano, caporal! ¡Échale la mano! ¡Se pegó, se pegó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cabezales, cabezales! ¡Cáiganle los cabezales a este ejemplar! Se llevó un fuerte golpe. El niño enamorado. ¡Ave María Purísima! ¡Qué bonito toro! ¡Qué bonita jugada! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡Se viene el revólver para el Coco de la Cuauhtémoc! ¡Vamos a ver qué tal le va el compa Coco últimamente! ¡No ha andado pegando la espuela fuerte! ¡Esperemos que hoy sea su tarde! ¡Vamos a ver qué dice el toro! ¡Qué dice el revólver! ¡Y qué dice el Coco de la Cuauhtémoc! ¡Todo listo! ¡Ahí tenemos al Coco echándose su bailecito! ¡Síganlo más! ¡Síganlo más! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Cuando el jinete pida puerta! ¿Qué dice el Coco? ¿Qué dice? ¡Lo está cazando! ¡Ya le metió la mano! ¡Qué dice puerta! ¡Ahí te va el reparo! ¡Ahí te va el reparo fuerte! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Apriétalo Coco! ¡Ahí te va la vuelta bonita la vuelta matona! ¡Suelo Caporales! ¡Suelo! 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 ¡Aguas! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡Ay! 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 ¡Cáiganle los cabezales! ¡Cáiganle los cabezales! ¡Qué susto se llevó el compa Coco! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡Se viene el debut de este ejemplar! ¡Spartacus! ¡Hijo del señor de la leyenda! ¡Ya de lo último que están metiendo Rancho Nuevo! ¡De las crías de estos dos ejemplares! ¡Hoy juega el padre también! ¡Vamos a ver cómo le va este ejemplar! ¡Corazo! ¡Salió cornudo por la vaca! ¡Nos dicen! ¡Se le viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La güera de la tenencia! ¡Todo listo! ¡Cuando el jinete pide a puerta! ¡Que dice! ¡Puerta! ¡Ahí te va un reparo fuerte! ¡Un reparo contundente! ¡Y ahora nomás! ¡Qué bonito! ¡Se retuerce en el aire! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suelo! ¡Caporale! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Lo aflojó en el brinco! ¡Mi gente! ¡Qué jalón tan fuerte trae este ejemplar! ¡Ave María Purísima! ¡Toros de aire como le gusta! ¡Rancho Nuevo! ¡Calmo de que no! ¡Ay! 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 Más y menos que el padre de este ejemplar, el señor de las leyendas! Ya parece que están sus últimas jugadas y se le va a medir el chompas de la Guadalupe. No quite la mirada del cajón, el cajón de los sustos. Les recordamos que este toro va a grapa. Ahí se viene el chompas. ¡Todo listo! ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Permiso para despegar! ¡Se viene el señor de las leyendas! Cuando el jinete pide a puerta, ¿qué dice? ¿Qué dice el chompas? ¡Se la está pegando! ¡Bien adelante! ¡Que dice puerta! ¡Ahí te va el jalón fuerte! ¡Jalón contundente! Y el chompas bien pegado. ¡Ira nomás! ¡Qué jalonazos! ¡El chompas peleando la monta! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay! 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 ¡Se está yendo! ¡Cabezales! ¡Cabezales! ¡Cáiganle los cabezales! ¡Suelos! ¡Caporales! ¡Lluvia de cabezales! ¡Echenle la mano al chompas! ¡Ave María Purísima! ¡Salió volando el chompas! ¡Salió volando por las alturas! ¡Qué fuerte golpe se llevó! ¡Échale a Becito Copa! ¡Qué torazo el señor de las leyendas! ¡Ya dando sus últimas jugadas! ¡Vamos a ver cuánto más lo juega Rancho Nuevo! ¡Parece que ya están las últimas mi gente! ¡Ya lo van a retirar! ¡También viene hoy el señor de los cielos! ¡Que también lo quieren retirar! ¡Y por cierto ahí viene el otro debut! ¡Sangre de Rey! ¡Sangre de Rey hijo del señor de los cielos! ¡Y se le va a medir Mario de Vallarta! ¡Vamos a ver! ¡No perdón! ¡Disculpenme! ¡Se le mide Juanjo Palillo! ¡Se viene la monta! ¡Juanjo Palillo para sangre de Rey! ¡Todo listo! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Está impaciente el toro! ¡Está impaciente el toro! ¡Ya nomás! ¡Empújalo Caporale! ¡Empújalo! ¡Acomódalo! ¡Aguántalo Ginete! ¡Aguántalo! ¡Aprovechalo cuando se acomode! ¡Ahí lo tienes! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo Juanjo! ¡Aprovechalo todo listo! ¡Puerta! ¡Ahí te van! ¡Ahí te van los reparos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Y nomás! ¡Le está peleando la monta! ¡Suelo Caporale! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Aguas, aguas! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Que se lo traga! ¡Cabezales! ¡Cabezales! ¡Ábrale Toriles! ¡Échale la mano Caporal! ¡Échale la mano! ¡Ave María Purísima! ¡Ahí se va el Toro Toriles! ¡Qué susto! ¡Qué susto mi gente! ¡Chequen al Ginete! ¡Esperemos que esté bien! ¡Ahí tuvimos al Sangre de Rey! ¡Esperemos que les haya gustado este ejemplar! ¡Se viene el siguiente Torazo! ¡El Ventarrón! ¡Y a este sí se le mide Mario de Vallarta! ¡Vamos a ver de qué coro salen más correas! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Y preparado! ¡Véngase Ginete al centro del ruedo! ¡Véngase Ginete! ¡Vente Mario! ¡Ya está el Toro en el cajón! ¡Todo listo! ¡Ahí tenemos implorando los dioses que salga bien la monta! ¡Se viene! ¡Se viene Agarrón de poder a poder! ¡Cuando el Ginete pide la puerta! ¡¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Puerta! ¡Ahí se va el Ventarrón! ¡Mira nomás! ¡Qué reparo tan contundente! ¡Reparo fuerte! ¡Reparo lucido! ¡Y Mario peleando la monta! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Métele cintura! ¡Métele cintura! ¡Qué manera de pelear la monta! ¡Aguantando los calones fuertes! ¡Aguantando los calones contundentes! ¡Mira nomás! ¡Esto se aplaude mi gente! ¡Qué Torazo! ¡Qué jinetazo! ¡Ahí te va la segunda tanda! ¡Ahí te va la segunda tanda! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Cáiganle los cabezales! ¡Lluvia de cabezales! ¡Caporales! ¡A él le cayó el cabezal! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Caporales! ¡Ahí se va a bajar! ¡Ahí se va a bajar! ¡Ay se va a bajar Mario de Vallarta! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Qué montononón mi gente! ¡Vámonos a Toriles! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡Se viene la siguiente jugada! ¡Se viene el señor de los cielos! ¡Para la gringa de Chiverías! ¡Vamos a ver cómo le va a este Torazo! ¡Este Toro también va a grapa! ¡Vuelo de poder a poder! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué Torazo! ¡Qué Torazo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Y preparado! ¡Se viene la gringa de Chiverías! ¡Todo listo! ¡Cuando el jinete pida puerta! ¿Qué dice? ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya le metió la mano! ¡Le va a pegar la escuela bien adelante! ¡Torre de control! ¡Permiso para despegar! ¡¿Qué dice? ¡Puerta! ¡Ahí te van los jalones! ¡Ahí te va el reparo fuerte! ¡El reparo contundente! ¡Y la gringa bien pegado! ¡Metiendo la cintura! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Esto se aplaude mi gente! ¡Ay! 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 ¡Mira nomás! ¡Le va a sacar la mano! ¡Le va a sacar la mano! ¡Sácalo la segunda tanda! ¡Ahí te va la segunda tanda! ¡Era nomás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cáigan en los cabezales caporales! ¡Lluvia de cabezales! ¡Ahí está brindando la monta! ¡Ahí está brindando la monta! La monta para cerrar con un broche de oro ¡Se viene el toro! ¡Sensación de rancho nuevo de estos momentos! ¡El príncipe maya hijo del señor de los cielos! ¡Vamos a ver cómo le va al gallito de Morelia! ¡Se le mide este ejemplar! ¡Reto de miedo! ¡Duelo de poder a poder! ¡Un toro muy complicado! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ahí está el gallito brindando la monta mi gente! ¡Todo listo! ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Permiso para despegar un toro que le gusta el aire! ¡No le gusta el suelo! ¡Puerta! ¡Ahí te va el reparo! ¡Difícil el reparo contundente! ¡Y nada más cómo se tuerce en el aire! ¡Y nada más! ¡Se va! ¡Suelo! ¡Cáforales! ¡Suelo! 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 ¡Ay, ay, ay, compa gallito! ¡Le tocó probar! ¡El suelo! ¡Ahí tenemos este ejemplar! ¡Miren nomás! ¡Qué chulada de ejemplar! ¡Ay, se fue a Toriles! ¡Vámonos, vámonos mi gente! ¡Con esto nos despedimos! ¡Ahí tenemos! ¡Échenle un aplauso al gallito! ¡Y échenle un aplauso al ganadero! ¡Qué toraso de Rancho Nuevo y sus protamundo! ¡Ahora sí mi gente! ¡Que tengan un bonito fin de semana! ¡Va! ¡Con esto nos vamos! ¡Qué chulada de jugada! Esperemos hayan disfrutado del video ¡Dejen su bonito comentario! ¡Su like! ¡Compartan el video! Y muy pronto nos estaremos viendo con más Esperemos que la próxima semana toque la jugada de Rancho Los Destructores Que todos lo están esperando Y como ya pudieron ver en el video anterior El cajón está de super lujo ¡Listo para estrenarse! ¡Y pues ahora sí! ¡Con esto nos despedimos! ¡Con esta bandonona y todo el público que se reunió hoy para ver a los trotamundos de Rancho Nuevo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos mi gente! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Fuertas señores! ¡Vámonos!